Hoy hemos visto tu gloria Señor, como eres ir ahí, hemos visto tu gloria Señor, hoy has estado aquí, grande es tu gloria Señor, como eres ir ahí. Queridos hermanos y hermanas, con la imposición de la ceniza, damos inicio al tiempo de cuaresma, un auténtico itinerario espiritual que nos prepara para celebrar el misterio pascual de Cristo. La ceniza nos recuerda nuestra condición de criaturas, al mismo tiempo que se nos invita a la penitencia y la conversión, para que tomando la cruz de cada día, sigamos al Señor y lleguemos así con Él a la victoria de la vida y del amor. En la acción litúrgica, Cristo se hace presente por medio del Espíritu Santo, nos introduce en su escuela, nos permite recorrer los eventos que han traído la salvación y nos hace participar en su muerte y resurrección. Los domingos de cuaresma guían al creyente a reavivar el don del bautismo, con unas catequesis particularmente sugestivas, en las que se anuncian las exigencias y los esfuerzos que están en la base de la vida cristiana, para renovar la opción definitiva por Dios. Este itinerario cuaresmal está también caracterizado en la tradición de la iglesia por el ayuno, la limosna y la oración, como prácticas externas, que con la ayuda de Dios deben dar vida a una realidad interior, nuestro compromiso sincero por vivir el Evangelio. Queridos amigos, en este camino cuaresmal, os invito a acoger la invitación de Cristo, a seguirlo de un modo más decidido y coherente, renovando la gracia y los compromisos bautismales, para que, revistiendoos de Cristo, podáis ligar renovados a la Pascua, y decir con San Pablo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Dice a todos una santa cuaresma. Hoy hemos visto tu gloria, Señor, como eres ir ahí, hemos visto tu gloria, Señor, hoy has estado aquí, grande es tu gloria, Señor, como eres ir ahí.